bienvenido nuevamente al canal en esta oportunidad vamos a hablar de las devoluciones de oficio que inician ya en este año dos mil veintitrés por nuestras operaciones del año dos mil veintidós devolución de oficio que desde luego te puede beneficiar porque conlleva a que usted reciba una devolución de dinero por los gastos deducibles que usted realizó en el año dos mil veintidós pero que es la devolución de oficio una devolución de oficio es una de las formas de cómo su nat hace la devolución por los excedentes que tiene usted por los pagos de impuestos a la renta sea de cuarta o quinta categoría usted no tiene que tramitar absolutamente nada es un at quien hace toda la gestión desde luego que para que usted sea beneficiario en el caso de que esté usted afecto a esta devolución usted debe contar con una cuenta interbancaria la cual debe estar consignada en la página sunat como lo vamos a ver a continuación te mencionaba que este estas devoluciones están afectas y dirigidas a nuestros amigos que contribuyen en la renta de cuarta categoría como oficios independientes y que desde luego emiten honorarios profesionales pero también a aquellos que trabajan dentro de una empresa como dependientes dentro de una planilla y se encuentran dentro de la quinta categoría que es lo que tenemos que hacer para hacernos de este beneficio y saber si es que nos corresponde o no muy sencillo usted va a ingresar a este link que te estoy poniendo acá en la parte superior en donde y también está ahí en las en la sección del vídeo en la explicación del vídeo en donde usted va a anotar su dni y también el dígito de verificación del dni cuál es ese dígito lo tienes ahí miren tu dni al costadito del número del dni ese es el dígito de verificación que vas a ingresar pero también tiene que ingresar tu fecha de nacimiento y el código captcha que te aparecerá en en este formato a través de la web luego de esto a usted le va a salir si es que le corresponde o no le corresponde el beneficio y cómo es esto pues si es que no te corresponde te va a salir acá en la parte inferior que no te corresponde la solicitud de oficio para el periodo dos mil veintidós trece pero en el caso de que te corresponda el beneficio te va a salir esta otra pantalla en la cual se te informa que te va a corresponder la devolución de oficio y para la cual usted deberá tener registrado un código de cuenta interbancaria en la misma opción te van a dar el link para que usted le dé un clic y pueda usted agregar el código interbancario en el caso de que no lo haya agregado antes aún así te dejo acá en los detalles del vídeo el link para que puedas ingresar a esta sección no lo olvides es importantísimo que ingreses a tu clave sol es por eso que es necesario contar con un RUC para poder obtener esta devolución una vez le des clic al link para el registro del código de cuenta interbancaria vas a tener esta opción en la cual ya dentro de la clave sol en la cual vas a agregar tu código de cuenta interbancaria una se va a tomar desde luego su el tiempo necesario para validar que la información sea correcta usted no tiene que hacer nada más usted sencillamente tendrá que esperar que comiencen las devoluciones y cuando inician las devoluciones aún a partir del 12 de abril de este año dos mil veintitrés consulta si es que estás afecto a esta devolución si quiere beneficiario de la misma si es que has tributado probablemente de más y o a tiene beneficio desde luego por haber tenido consumos las cuales tienen deducción para el impuesto a la renta recuerda que este beneficio esta devolución no te exime de que usted haga su declaración jurada anual del impuesto a la renta de trabajo cuarta y quinta categoría muchas gracias 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 anim